Bueno, en este video os voy a hablar un poquito del mini disc de Pioneer Reality, MJ-17D y en general el formato de mini disc. El mini disc hoy en día no existe ningún tape deck que supere la calidad del mini disc. Esto es olvidado, no existe. Aunque sea la EVA Excelia que vale 5000 euros o Nakamichi o lo que sea. La cinta de casete no tiene ninguna opción contra el mini disc. Son varias, digamos, piezas de mini disc en bloc que son más difíciles de encontrar. Estos ya son de colección. El precio de un mini disc es de 5 o 6 euros de estos, hasta 10 euros de Sony, por ejemplo esto. Y el TDK estos de colección no se ven a menudo. Pero se puede encontrar en mini disc a 2 o 3 euros, hasta 5 euros. Si comparamos una cinta de metal, suponemos que tenemos un tape deck que vamos a grabar y no tenemos un mini disc y no sabemos ni lo que es. Una cinta de metal, de las mejores de Sony, unos 80 euros hoy en día. Es una de las mejores cintas de Sony, entre 70 y 80 euros. O sea que 40 veces más que un mini disc. De un precio razonable de 2 euros. Aunque sea usado, un mini disc se puede grabar hasta un millón de veces. ¿Por qué? Porque el mini disc usado en el formato Atrac graba en la misma frecuencia, 6 bytes, 44.1 como el CD. Pero el Atrac es un formato de archivo comprimido, 1,438 creo que es. Y los más modernos ya son 1,3 y medio. Pero no es que el formato es comprimido y perdemos la calidad de la música. Lo que comprime, lo que elimina son las frecuencias venenosas, digamos, para filtrar las frecuencias que no son audibles para el oído humano. Para más de 20.000 Hz todo lo elimina. Por eso se llama que comprime, no es que lo comprime, para mí es más que lo purifica. La calidad de sonido del mini disc probablemente es mejor que el CD. Y también aprovecho aquí para presentar el Vsx95, que no me dio tiempo ni usarlo, lo he puesto ahora en uso. He hecho algunos vídeos con este aparato, pero ya es más profundo. Por ejemplo, el sonido directo como lo tengo ahora. Es una maravilla como suena esto. No lo había probado con un formato digital de CD o de un disc. Y le he puesto... También notamos el centro. Funciona todo. Este es ProLogic 5.1. Se lo ponemos en 3.1. Una maravilla. Pues esto del mini disc siempre sale ganando y un aparato de mini disc de Pioneer se puede encontrar a 100-150 euros. Con la calidad más o menos parecida a este. Este vale más de 1000 euros ya por lo exclusivo que es. Así que siempre es más barato comprar un mini disc y grabar que una cinta de casete o un tape de 2000-3000 euros. Pasamos a una entrada directa. Esto es la auténtica entrada directa. Lo que es la auténtica elimina el balance. Es una entrada directa corta. Lo que no pasa con el C91 y por eso me fastidia mucho. Porque esto es una entrada directa pero falsa. Porque el balance sigue funcionando. Vamos a escucharlo un poco. Esta es la entrada directa. Esta es la entrada directa. Esta es la calle. Esta es la entrada directa por la cabeza. Esta es la entrada directa a la cabeza. Aquí está que paramos de 20. Para la parte podríamos ahorrar. Aquí está confiable. Para la parte de la cadena. Aquí está para la caída y la cadena. Aquí está la vida. ¿Quién canta? Canta Izzaro, es una cantante en osciera y la canción en la misma se llama Donosti en osquera para los que están fuera de España para que sepan que esto es osquera Ponemos otra vez en Dolby Pro 3 Esto es ProLogic 3.1 Volvemos directo A mi siempre me gusta más el puro sonido directo Para que no se enganezca una cinta, un tape de extra es lo mejor que un mini de skin posible Osea que no existe ninguna posibilidad de que suene mejor Todo esto es cuestión ya de no se coleccionismo o de nostalgia que también la tengo yo pero no se porque Osea que Todo esto Los tape decks de Pioneer 793 Para mi es mucho mejor que el 95 Precisamente por esto he vendido los 95 Le pongo una cinta de metal y no No puede superar para nada Este sonido no es cansino, no cansa los oídos Es totalmente analógico Y el Elite 95 es una pasada esta que va a ser El sonido es parecido del M73 Pero claro cuesta siete veces menos Y tiene más potencia Y tiene más potencia Y por qué vale barato no lo sé Y por qué vale barato no lo sé No, 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 no